Hola, hola, hola. Muy, muy buenos días. Aquí les saluda Mauro Franco desde Houston, Texas. Vamos a ver cuántos, cuántos emprendedores hay conectados hoy jueves, primero de noviembre. Qué bendición, empezamos un super mes, es un mes megapoderoso, es un mes donde tenemos que enfilar todos nuestros caballos de fuerza, todos nuestros horsepowers para terminar el año como debe ser. Es el mes donde nosotros tenemos que empezar prácticamente a definir nuestro planteamiento para el próximo año. Es un mes muy importante. Noviembre es un mes súper importante, es un mes donde realmente podemos corregir algunos de los errores que hemos cometido durante el año y terminar el año con mucha fuerza. O al contrario, empoderarnos con todas las cosas buenas que hemos hecho, ¿verdad? Y seguir cumpliendo metas y objetivos. No sé cuáles sean las metas que tengas hoy, o sea, cuáles sean las metas que te trazaste a principio, cada año o incluso desde el año pasado o años anteriores, pero quedan 60 días, 60 días para terminar este 2018 lleno de aventuras. Un año bastante, bastante especial. Un año con muchas, muchos saltos y bajos. Un año muy, muy interesante. El 2018 fue un año absolutamente interesante. Bueno, el motivo del video del día de hoy y les pido que a los que se conecten ahora, ojalá que les voy a pedir, todos los que se conecten ahorita, los que se conecten en diferido, o sea, ya cuando el video esté posteado, compártanlo, comenten e interactuemos, obviamente en todos los marcos de respeto y haciendo las cosas para edificación, ¿verdad? Para que aprendamos todos en esta industria. Ustedes se han dado cuenta, he puesto unos capítulos, les pongo Bitcoin for Dummies, con el ánimo de que todos nos integremos en esta gran comunidad, básicamente estamos todos aprendiendo acerca de qué es Bitcoin. Hay una gran desinformación y he venido compartiendo cosas demasiado básicas acerca de la moneda digital. Algunas cosas que ya había compartido en años anteriores, otras personas que me conocen saben que he venido, pues, endorzando la usabilidad del Bitcoin por los últimos, prácticamente los últimos tres años. Y hoy, pues, quiero compartirles un tema que es de alto interés para mí y a la vez de alta, no digamos preocupación, pero sí es un tema que le quiero dar alta importancia, póngalo así, póngalo así. En los últimos años, las personas han querido participar en temas de cripto, ¿verdad? Porque es un tema demasiado interesante, demasiado sexy, demasiado rentable. Los que no han participado se han dado cuenta y muchos me han dicho, es que si hubiera entrado cuando costaba 400, es que si hubiera entrado cuando costaba 600, es que cuando tú me dijiste yo por qué no te puse atención. Y bueno, hoy en día estamos emprendiendo un nuevo negocio y quiero darles las comparaciones de los negocios actuales y del por qué tú puedes todavía participar de un negocio cripto, de un negocio de Bitcoin y del por qué lo deberías hacer, ¿verdad? ¿Por qué deberías incluir esto en tu portafolio de negocios, en tu portafolio de inversiones? Independiente de cuál sea tu actividad, si trabajas en un, valga la redundancia, perdón, en un trabajo de 9 a 5, si, es más, si tienes dos trabajos, tal vez tengas dos trabajos, o tal vez tengas una gran profesión, seas odontólogo, seas abogado, tengas tu propio consultorio, independiente de cuál sea tu profesión, ocupación, de pronto eres un artista, de pronto eres un cantante o un actor o una actriz, ¿verdad? De hecho en mi Facebook tengo muchos amigos que son cantantes, que son actores, que son actrices, que son muy talentosos, son muy buenos. Tengo amigos que trabajan en el aeropuerto, de hecho ahí va mi amigo Dani, gracias por conectarte Dani, tengo amigos que han trabajado en redes de mercadeo, tengo familiares, ahí se conectó mi primita Pato, tengo, bueno, hay mucha gente en Facebook, ¿verdad? Independiente de cuál sea tu actividad comercial, profesional, yo te pido que consultes con la persona que tengas más cercana, si soy yo, perfecto, si es otra persona de tu más alta confianza, en temas de cripto, en temas de Bitcoin, ¿por qué vale la pena incursionar en esta industria? Hay diferentes formas de incursionar en el mundo cripto, este mundo realmente ha cambiado mi, pues lo puedo decir así, bendito Dios, y fue una bendición de Dios, cambió mi futuro financiero y el de mi familia, y ha sido una bendición para nosotros, y para mí en lo personal he visto los testimonios impresionantes en gente que ha trabajado conmigo alrededor. Este mundo, pues, vuelvo y repito, ha estado en altas y bajas, pero cada vez genera mucha más aceptación a nivel mundial, el Bitcoin genera mucha más adaptabilidad al sistema financiero tradicional, independiente del sistema tradicional, pero tiene una adaptabilidad, es decir, hay compañías como Visa y Mastercard que hoy en día pueden operar con Bitcoin. Entonces, vuelvo y repito, estamos a portas de algo completamente innovador, completamente revolucionario, y cuando digo a portas es porque todavía esto está en pañales, esto está en pañales, apenas cumple el Bitcoin 10 años de haber sido codificado, o sea, es algo que está absolutamente en pañales. Y causa mucha curiosidad, la razón de hacer este video no es traerles estos principios, que los pueden encontrar en internet, pero se los estoy dando yo. ¡Ey, Adrián, no te vayas a ir porque voy a hablar de ti! ¡No te me vayas! De hecho, quería que te conectaras, no te vas a volar. Tengo varios amigos, en eso está aquí un gran amigo que aprecio mucho a Adrián, no tenemos el placer de estar en contacto todos los días, pero sí estamos aquí por redes sociales. Y hoy este mensaje es precisamente porque quiero darles mi punto de vista. ¡Ojo! Punto de vista personal, Mauricio Franco, punto de vista personal, no soy un asesor financiero, soy un endorzador de Bitcoin porque he visto los resultados y porque quiero que el pueblo, que la masa crítica, que el común denominador de las personas, como lo soy yo, como lo eres tú, puedan tener un beneficio extraordinario en esta industria. El motivo de este mensaje es, ya lo he dicho como tres veces, parezco el disco rayado, es porque las personas tienen un gran desconocimiento y quieren participar en esta industria. Hay personas que se han educado o nos hemos educado y hemos aprendido algunos principios acerca del Bitcoin, acerca de trading, de cómo hacer trading con cripto, de cómo definir esta industria humildemente, pero hay personas que no y ese es el mayor grupo de personas afuera, personas que nunca han tenido contacto con este mundo. Entonces mandar a una persona que jamás ha tenido contacto con este mundo a hacerle trading está un poquito medio en chino, está difícil, ¿entiendes? O mandar a una persona que nunca ha tenido contacto en este mundo a que haga trading con un robot está bien complicado. Yo probé varios robots, varios, cuando digo varios son varios, y los robots, mira, no voy a hablar mal de los robots, pero difícilmente funcionan consistentemente. Es muy difícil que un robot pueda seguir un parámetro por 3, 4, 5 días, 6 días, 10 días, porque el mundo cripto es completamente volátil. Ahora, para ser trader requieres no 6 meses, 8 meses, 10 meses de estudio. O sea, es literal una carrera que requiere años de experiencia, porque es que yo le he escuchado a un trader profesional, es un amigo mío que ha hecho millones en trading, no en la industria multinivel, en trading. Y me decía, Mauro, lo que tú aprendes es un 5, 10%, lo demás se llama colmillo. Colmillo. O sea, me lo hizo un trader profesional que ha hecho millones en la industria. Y es una persona que me mostró sus billeteras en un momento de alta confianza, me dijo, mira, esto es lo que he hecho, son números gigantescos, números que honestamente no había visto. Entonces, para hacer trading requieres años de experiencia, años de olfato, olfato en números, que si bien es cierto puedes estudiar y tener un principio básico y asumir ciertos principios fundamentales, por supuesto, por supuesto. Y por favor, hagámoslo todos. Yo lo he venido haciendo y por eso Adrián está conectado. Adrián es un tremendo líder y él ha venido educándose muchísimo en temas de trading. Pero para ser trader profesional requieres muchísimos años. Entonces, ¿cómo participar en esta industria? Les voy a dar tres claves de lo que yo he encontrado en cómo participar en esta industria. Y allí tú defines cuál puede ser la mejor para ti. De antemano, les quiero dar un disclaimer, una advertencia, un consejo. Pero tómenlo en la mejor actitud posible. Yo no promuevo compañías que tienen robots y no promuevo compañías que tienen tokens. ¿Por qué? Porque la desinformación genera una ignorancia impresionante. Y perdón la expresión, pero es así. Y en el mundo de ciegos el tuerto es príncipe. El tuerto es rey. Entonces, si te van a llegar a prometerte negocios con robots o negocios con tokens, donde el común denominador no tiene la educación ahora, no quiero decir que sean malos negocios, por favor, no me malinterpreten. Pero si el común denominador no tiene la educación financiera para manejar una tarjeta de crédito y vive en deudas y no tiene esa educación financiera para poder salir de deudas con sus tarjetas, con sus préstamos del banco, con sus pagos de auto, mucho menos van a poder manejar un bendito robot que requiere realmente una educación importante. Adicional a eso, cuando te pagan en tokens, tienes que convertir esos tokens en una plataforma de intercambio, una plataforma de trading para poder monetizarlos en Bitcoin y de Bitcoin transformarlos a la moneda de tu país. Entonces, está muy largo el proceso, es un proceso educativo muy arduo y las masas no tienen ese nivel de educación en esta industria que es nuevecita, es una industria que acaba de nacer, es una industria que tiene el Bitcoin en red de mercadeo no tiene más de tres años, tres, cuatro años máximo. Entonces, esa promesa de que vas a tener pagos en un token y ese token se va a valorizar a X o Y, va a tener cierta usabilidad, ni siquiera los tokens actuales que hay, que son Litecoin, Ethereum, Ripple, que son tremendas cunas de billones de dólares, tienen la usabilidad apropiada. Por favor, entiendan lo que les estoy diciendo. Si ni siquiera los tokens actuales, las criptodivisas actuales, ni siquiera el Bitcoin tiene la masificación correcta todavía, porque estamos en una cuna. Cuando te prometan que te van a pagar en un token que eventualmente va a salir público y vas a tener una usabilidad, no quiero decir que las empresas que lo hagan tienen una mala intención, te quiero decir que va a tardar tiempo. No llenes tus expectativas con cosas que no van a cumplir los objetivos inmediatos. Necesitamos también resolver, sí es que es un tema futuro, pero es que tú inmediatamente tienes que resolver ciertas circunstancias. Entonces, para eso, hay ciertos modelos de negocio. Les voy a dar tres opciones, tres opciones. ¿Me entiendes? Pero por favor, en mundo de ciegos, el tuerto es rey o príncipe. Y ahorita, porque el líder X o el líder Y, no voy a nombrar nombres, valga la redundancia, por respeto, pero el líder X o el líder Y está promoviendo este negocio, entonces ahora sí, ahora sí entro en cripto porque lo promueve Pepito Pérez. Pero por favor, edúcate. O sea, un tema de tokens es un tema muy complejo. Un tema de robots es un tema muy, muy especializado. En lo personal he perdido muchísimo dinero traidiando con robots. Mucho dinero, robots automáticos, semiautomáticos, ultra automáticos, con algoritmo A, con algoritmo Y, con algoritmo C. ¿Me entiendes? Entonces, cuando empezamos a excitarnos porque Pepito Pérez empezó en este negocio y no vemos más allá y no nos educamos un poquito, vamos a tener gran decepción. Bueno, entonces, vuelvo y repito, ¿qué hacer en este mundo cripto? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Yo me empiezo a emocionar, hombre, y aquí nos tenemos más de... Yo les prometí que estas cápsulas me iban a hacer de más de 10 minutos, pero bueno, ahí les pido una excusa porque yo empiezo a inspirarme y no me para nadie. Pero bueno, les voy a decir qué hacer en este mundo cripto o desde mi perspectiva, mi sugerencia, con un corazón, de verdad, con el deseo de que esto sea de educación para la comunidad latinoamericana. ¿Qué quiero yo? Que tú sí participes en este mundo cripto. Hay tres formas. La primera, compra Bitcoin, compra Bitcoin, por favor, compra Bitcoin. Sea un satoshi, 20 satoshis, media moneda, un cuarto, lo que sea, compra Bitcoin. En Colombia y en Latinoamérica, algunos países, es muy sencillo. Perdón, en México es bastante sencillo comprar Bitcoin, en Colombia es supremamente sencillo comprar Bitcoin. Compra Bitcoin. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué hacer cuando uno compra el Bitcoin? Tienes dos opciones, dos opciones. La primera, guardarlo. O sea, aquí voy entrando en el segundo ejemplo que les estoy dando de qué hacer cuando tienen Bitcoin. Entonces, después de haber comprado el Bitcoin, que es mi primer consejo, viene mi segundo consejo. ¿Qué hacer cuando tienes el Bitcoin? Miércoles, pero ya tengo el Bitcoin, ¿qué hago? Tienes la segunda opción y es, vamos a hacer un intercambio por monedas. Ojo, no les estoy diciendo que vamos a hacer trading porque volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. El común denominador no tiene la menor idea cómo se hace un trading. Entonces, pero sí hay ciertas plataformas muy simplísticas donde tú puedes coger tu Bitcoin y decir, ok, llegas al CoinMarketCap, mi sugerencia, Mauricio Franco, Mauro Franco, tu amigo, tu servidor, te sugiere lo siguiente. Sugerencia. Entra al CoinMarketCap, mira las 10 monedas más fuertes que hayan en el mercado, las que tengan más volumen de trading en cada 24 horas. Haz tu due diligence, toma tu tiempo, sé diligente, estudia el mercado, no tienes que ser un trader para hacerlo. Tú dices, ok, esta moneda movió 10 millones, esta moneda movió 20 millones, esta moneda se está fluctuando, no está moviéndose tan bajo. Hay una opción en la sección del CoinMarketCap donde dice historical prices o marco histórico. Revísate, esta moneda no ha caído tanto, esta moneda tiene más tendencia alcista. Es decir, cuando todos los días sube un centavo, dos centavos, tres centavos, diez centavos. Ok, cambia tu Bitcoin por esa moneda. Hay muchas plataformas y ya después les vamos a dar idea de cómo hacerlo. Y esa es la opción más sencilla. Y puedes hacer algo que se conoce en nuestro mundo como Holding o HODL o hacerle espera a las monedas. Y cuando tú veas que las monedas tienen una tendencia alcista, las cambias por Bitcoin nuevamente. Esa es una opción que es una opción un poquito más tecnicalizada o más técnica del mundo cripto que lo puedes hacer. Ahora, la tercera opción es participar de una empresa que te pague en Bitcoin. Ojo, participar de una empresa que te pague en Bitcoin. Bueno, hay muy buenas empresas que no le tienes que prender vela a un santo para que te paguen. Que no tienes que mandar tickets a soporte para que te paguen. Hay muy buenas empresas. Son contaditas con esta mano y me sobran como cuatro dedos. Pero bueno, hay muy poquitas empresas, la verdad. No hay muchas en quien confiar, la verdad. Y vuelvo y repito, no voy a promover el nombre de la mía porque van a haber otros videos donde la vaya a promover, donde yo estoy trabajando. Y como les dije en un video anterior, si ustedes quieren saber en qué empresa estoy haciendo el negocio de cripto, me contactan. Pero este video es únicamente para informarles masivamente que realmente en el mundo cripto hay mucha desinformación. Que no te dejes confundir, que no te dejes ilusionar. Que si te van a pagar, que te paguen en Bitcoin, perdón, que no te paguen en tokens. Que si te llegan a pagar en tokens, debes ser responsable de una educación adicional al mero crecimiento de una red de mercadeo. Tienes que ser responsable de una educación adicional a meramente una red de mercadeo. Por favor, abran sus ojos y entiendan esto. Pueblo latinoamericano, amigos, familia. ¿Me entienden? Si ustedes van a incursionar en este mundo, háganlo responsablemente. Y si van a traer a otros a este mundo, háganlo responsablemente. Cuando yo promuevo un negocio, tiene que ser que el negocio pague meramente en Bitcoin. ¿Por qué? Porque en el mundo cripto, y con esto cierro, escuchen esto. Yo quiero que este comentario, este Facebook Live, o este tercer capítulo de Bitcoin for Dummies, lo compartan. Por favor, compártanlo. No se queden con esto ahí en sus Facebook. Mándalo, háganle, share, denle like. Compártanlo porque quiero que mucha gente escuche esto. Cuando quieras participar en el mundo cripto, debes hacerlo con mucha responsabilidad. Tanto para ti como persona, con tus finanzas personales, como para las personas que te van a seguir. Las personas que te van a seguir van a confiar en vos, van a confiar en ti, van a ver que tú eres una persona que realmente está transmitiendo una información clara, oportuna. Y lo que yo me he enfocado en cada una de mis presentaciones, y el Facebook Live no me deja mentir porque las puse casi todas en Facebook. Cada una de mis presentaciones me enfocaba más de 50 minutos en explicarles a la gente que era el bendito Bitcoin. Y en rogarles a las personas para que por favor compraran y guardaran Bitcoin. Hay registros históricos por más de dos años y medio, casi tres años, yo diciéndoles lo mismo. Y les sigo diciendo lo mismo y sigue siendo mi mismo speech. ¿Me entiendes? Entonces, cuando vas a invertir en una compañía de mercado en red, hazlo diligentemente, sí. Haz tu due diligence y hazlo con mucha responsabilidad social. Porque las personas te van a seguir y van a creer en ti. Y entonces, vuelvo y repito, si decides en un futuro muy corto, decides participar en una compañía que promueva tokens o que promueva robots, hazlo, pero hazlo con conciencia, no con el ánimo de recluta, recluta, recluta y saque bonos. Eso no es sano. No es sano. Si lo vas a hacer, hazlo porque te vas a educar en cómo manejar un robot, porque te vas a educar en cómo hacer un trading con un token y cambiarlo efectivamente por Bitcoin. Y no solamente tú, sino a la gente que viene detrás de ti, le vas a generar esa misma educación. Por eso mi decisión es, yo prefiero educar a la gente en una sola vertiente y que haya solamente un nivel de riesgo, que es el nivel de riesgo de cripto. Porque en este mundo cripto hay nivel de riesgo en muchas áreas. En la volatilidad misma, ¿verdad? En la estabilidad de las mismas compañías. En la transparencia del liderazgo. Hay muchos, hay muchos abanicos de riesgo. Entonces, ¿yo qué hago? Disminuir ese abanico de riesgo. Encontré una gran empresa donde te pagan en Bitcoin cada 24 a 72 horas, donde no se mueven saldos, donde no hay que monetizar entre sí, donde la empresa tiene un plan de negocio y tiene un sistema de blockchain que hace el respaldo del negocio supremamente robusto. Bueno, entonces, volvemos a lo mismo y con esto cierro. Ahora sí con esto cierro, parezco un circo de pueblo. Me demoro mucho, pero bueno, es que quiero que ustedes entiendan esto. Con esto cierro. Que si ustedes van a tomar la decisión de participar en una compañía, háganlo con muchísima conciencia, no por ustedes, sino por la gente que está detrás de ustedes. Recuerda, un líder no es líder si no hay nadie que lo siga. Y si ustedes quieren formar su liderazgo, háganlo con transparencia, edúquense, edúquense. Y por sobre todas las cosas, que Dios guarde su corazón. Porque en este negocio se puede hacer muchísimo dinero, se puede hacer demasiado dinero. Y se ha hecho mucho dinero, se han hecho muchos recursos. Pero guarde su corazón. Bitcoin no reclute por reclutar, educa, educa y educa a la gente en esta nueva tecnología. Bitcoin vino a cambiar la historia financiera del pueblo, del pueblo, de la persona del común, de aquella persona que gana solamente 250 dólares al mes. Vino a cambiar la historia de la gente del común. Y por eso yo endorso esta industria. Porque he visto resultados en mi gente, en mi vida personal y en la gente que me ha seguido. Entonces les pido que por favor, cuando tomen una decisión, háganlo con ciertos principios. Si este video te sirvió, si este video te dio algún nivel de educación, si este video te está dando algún valor, por favor compártelo. Compártelo. Y vuelvo y repito, si vas a promover un negocio que te pague en tokens, si te vas a promover un negocio que no te pague directamente en Bitcoin, hazlo educadamente. No lo hagas con el boom, boom, boom. Soy el líder, boom, boom, boom. Se unió tal persona, boom, boom, boom. Vamos a atraer a miles y miles de personas. Eso es, perdón y lo voy a decir públicamente, bullshit. Si tú vas a hacerlo, hazlo con responsabilidad. Con que si vas a atraer a Doña Juanita, que va a confiar, o a Don Pepito, o a la persona que tal vez no ha tenido ese nivel de educación que tú tienes, tienes que ser responsable de enseñarle todo lo que tú sabes y cargarte ese nivel de responsabilidad contigo. De lo contrario, vas a lastimar a muchas personas. Vuelvo y repito, las promociones de negocio hay que hacerlas con sabiduría, con inteligencia, o simplemente recomendarles, compre Bitcoin y guárdenlo. ¿Me entiendes? Entonces, ese era el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Si les sirvió este mensaje, denle un like, un corazoncito. Si no les sirvió, no me van a escribir cosas feas. Pero las personas que quieran preguntarme qué estoy haciendo, mándenmelo por un mensajito interno y con el mayor de los gustos les daré información. Les mando un fuerte abrazo. Aquí desde Houston, Texas. Los saludo a su servidor, Mauro Franco. Y con el mayor de los deseos de que esto sea la mejor experiencia que tú puedas tener en tu vida, poder participar en este mundo cripto. ¿Ok? Dios les bendiga. Chao, chao.